Hoy vamos a reciclar una caja de fresas. Bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es el Rincón de Ángela. Para empezar vamos a aplicar una capa de gesso o imprimación sobre toda la superficie de la caja. Esta capa de gesso lo que hace es minimizar la absorción de la madera, la porosidad de la madera, de manera que en la pintura que apliquemos encima de esta capa de gesso o imprimación va a quedar, digamos, mucho mejor fijada. No vamos a necesitar tantas capas de pintura, ya que con el gesso hemos tapado la porosidad de la madera, ya no absorbe tanta pintura. Además de proporcionar una base blanca sobre la que trabajar. Ya sabéis que para hacer decoupage es importante que tengamos una base de color blanco, ya que la servilleta es muy finita, semitransparente y si no tenemos una base blanca los colores no quedan bonitos, quedan los colores muy apagados. Así que con la capa de gesso matamos dos pájaros de un tiro. Una vez seca la capa de gesso vamos a pintar con pintura a la tiza de color menta las cuatro patitas de la caja. Esta pintura tiene mucha cobertura, así que solamente creo que voy a tener que aplicar una sola capa. Con pintura a la tiza de Artis Decor en color jazmín vamos a pintar el resto de la caja, por dentro y por fuera. Para el decoupage vamos a utilizar esta lámina de papel de arroz, que son los diseños de mi última colección. Este papel de arroz tiene etiquetas de diferentes formas para decorar nuestro trabajo. Se recorta igual que una servilleta. Pasamos un pincel con un poquito de agua por el borde y vamos recortando. Vamos a eliminar de la zona blanca del papel lo máximo posible. Ya tenemos el papel recortado y vamos a utilizar pegamento para decoupage. Coloco el papel en su sitio y voy aplicando el pegamento. Con un pincel ancho y plano vamos aplicando el pegamento por encima del papel de arroz. Pinceladas cargadas de pegamento, sin apretar, aplicamos muy suavemente desde el centro del dibujo hacia afuera. De esta forma vamos haciendo decoupage en toda la superficie de la caja. Para el lateral hacemos lo mismo. Colocamos el papel y aplicamos el pegamento por encima. Vamos a recortar con una tijera el sobrante de papel para poder dejar los bordes bien sellados. Cuando hacemos decoupage con una servilleta es más complicado recortar, ya que la servilleta se puede romper si la recortamos cuando está con el pegamento, si está húmeda. Pero en este caso, como es papel de arroz, no pasa nada. Podemos recortarlo y sellar los bordes para que nos quede perfecto. Para decorar el fondo de la caja vamos a utilizar tinta de la que nos reacciona al agua con color sepia y este sello de craquelado. Este craquelado es muy parecido al de cáscara de huevo, ya que es un craquelado grande. La tinta es especial que no reacciona al agua, pero si no tenéis tinta, podéis utilizar pintura acrílica de color sepia. Aplicáis un poquito de pintura sobre el sello y vais marcando de la misma forma que estoy haciendo yo con la tinta. Con cera de color dorado voy a ir marcando los bordes de la caja. También puedes hacerlo con pincel seco y pintura acrílica de color dorado. El siguiente paso será aplicar una capa de barniz sobre todo el trabajo. De esta forma lo vamos a proteger. Una vez seco el barniz vamos a decorar la caja con esta cinta de yute. Con este pegamento block de artist decor voy a pegar en la cuerda de yute a los bordes, a las patitas que había pintado de verde. La verdad es que este pegamento me habéis visto usarlo un montón de veces porque me gusta muchísimo. Tiene la textura de la silicona fría, pero pega mucho mejor. Si no tenéis cinta de yute podéis utilizar lazo, cuerda, encaje, algún trocito de tela, lo que más os guste. Y aquí tenemos ya nuestra cajita terminada. Fijaros qué bonita para guardar cosas, para poner unos botecitos o unas toallas en el baño. ¡Qué monería! Bueno, espero que os haya gustado. Si es así, dejadme un comentario, dadle a like y recuerda que te dejo la lista de todos los materiales en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta pronto, amigos!